Hola a todos los amigos de Toto, ¿qué tal estáis? Yo soy Borja Montón y hoy vamos a hacer unos juegos de cartas increíbles aquí en la tienda de Toto en Madrid y vamos a ver si las cartas viajan, se cambian o qué es lo que sucede. ¿Estáis preparados? Pues que empiece la magia. ¿Qué tal chicos? Vamos a hacer un juego de magia con cartas. Yo soy Borja Montón y ¿alguna vez habíais visto una baraja? Sí. Sí, ¿no? Esto sí. ¿Tú conoces la baraja francesa? Bueno. Más o menos, yo te la presento, no te preocupes. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo, encantado. Ricardo, baraja Ricardo. Bien, vamos a coger una carta. Bueno, es la baraja de póker, picas, corazones y todo esto. Entonces, tú vas a coger una y se la vas a mostrar a la cámara y a ellos, ¿vale? Para que la recuerden, ¿ok? Creo que la coges así por los bordes, la carta así, sin que yo la vea. Y quiero que con fuerza tires de una para adelante y otra para atrás y de esa hagas dos. Es fácil, ras, así con fuerza, ¿vale? Venga. Entonces, cógela así por el centro y ras. No, era hacer dos, mira. Así, algo así. Una, dos, tres, fun, dos. Cago en la mar. No, yo no te he dicho que la rompiera. Bueno, espera, a ver, espera. Podemos... No, vamos a hacer otra cosa. Mira, dame un trocito al que tú quieras. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Vamos a coger este y quiero que rompela a la mitad. Yo voy a cortar aquí otro trocito. ¿Otra vez? Sí, rompela ya que más da. Rompela. Ahí está. Mira, René, quiero que tú mismo saques el trocito. Acaba de romperlo. Ahí está. Y ese te lo guardas, ¿vale? Entonces, yo te voy a dar esto ahora y sigue rompiendo, sigue rompiendo la carta. Este es el pañuelo de cambio de carta a billete, se llama. Entonces, déjame los trocines. A ver si los trocines... Los vamos a meter todos aquí dentro. Y ahí te lo colocas. Concéntrate en qué billete quieres cambiarlo. ¿Ya lo tienes? Sí. Perfecto. A ver, yo creo que ha podido ser. Ha podido ser por las manos debajo, pues si acaso se cae el billete o algo. No, espera. No, no, no. No, no, wait. This not the trick. Este no es el truco, este no es el truco. Espera, espera, espera. A ver. Me han dado el de viaje. El de hacer que la carta viaje en vez de cambiar el billete. ¿Te importa que cambiamos el juego o...? Bueno, tú guardas el trocito, ¿no? Bueno, claro. Toda persona que viaja necesita algo para viajar. Aparte, un billete de avión. ¿Tú qué llevas para viajar? Un billete. Un billete. Claro, un avión. Eso sea, pero para llevar las cosas tuyas, ¿qué necesitas? Una maleta. Cualquier persona que viaja necesita una maleta o una mochila o algo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Me acompañas un segundo adentro para ver dónde ha viajado? Vete conmigo, vete conmigo. Acompáñame. Sí, además tiene la prueba para acordarse de la carta. Fíjate, aquí hay muchas maletas y como hemos dicho, la carta viaja y, claro, la carta viaja con maleta. Es una carta lista, es una carta inteligente. Vamos a coger una de estas maletas, Toto. ¿Estas dos? Vale. Y de estas... Separa una. ¿La morada? Vale, genial. Buenísimo. Además, es una muy buena maleta porque la carta sabe, ¿sabes? La carta sabe que es una maleta. Y fíjate, quiero que tú mismo abras la cremallera. ¿Hay algo dentro? Ah, coge la mochila, cógela. Madre mía, vaya viaje. Se está preparando la carta. Mira, ponla aquí, apóyala para que sí. Y abre la mochila, abre la mochila, abrela. Y ahí, otra maleta... Una fiambrera, una fiambrera, una fiambrera. Entonces, cógela, claro. La carta, pues, a veces tiene hambre. Entonces, sácala, sácala. Y ahora dentro hay algo, ¿verdad? Claro, los tuppers, la comida de la carta. La carta necesita comer. ¿Puedes sacar la bolsa, por favor? Sácala. Una naranja envuelta, vale. Deja esto por aquí. Fíjate si se ha ido lejos la carta, ¿eh? Bueno, si está aquí yo me muero. Entonces, vamos a abrirla. Fijaos que no tengo nada en las manos. Tú misma, saca la naranja. Y quiero que tú mismo, cógela, yo te sujeto la naranja aquí y abre la naranja. Ábrela. Sí, sí, como tú quieras. Ten cuidado porque igual encuentras algo duro. A ver, así quizás... Ahí está, fíjate. Fíjate una carta dentro de una naranja, dentro de una mochila, dentro de una maleta. Sácala, carta, sácala. Porque tú te acuerdas de tu carta después de todo. La carta que cogiste, además tienes un trocito, ¿verdad? Porque aquí yo tengo una carta que ha viajado hasta una maleta, hasta una mochila, hasta una fiambrera. Y no es otra, amigos y amigas, el 5 de Trevor. Pues el mago cogió la carta, la rompió y de repente estaba dentro de la naranja. Ah, pero, pero tú tienes un trocito, ¿verdad? Claro. Y si es la misma carta, debe coincidir exacta y milimétricamente. Es... ¿Coincide? ¿Es tu carta? Esto es para ti, de recuerdo. Ahí lo tienes, esto es para ti. Si quieres, de recuerdo, le dejamos a ti la gara, aquí el trocito para que recuerdes este momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no te olvides de dejar un comentario y un like. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ni un vídeo de magia aquí en el canal de Toto. Así que yo soy Borja Montón y me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que la magia de Toto os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.